Bueno, buenos días a todos y todas y bienvenidos a este nuevo webinar que organizamos en el barco de la oficina Acelera PYME de CEO de Aragón, que algunos ya nos conoceréis, otros no, así que bienvenidos a todos y hoy os vamos a hablar sobre estrategias y tendencias en Instagram, una gran red social para este año, un poco cómo se está trabajando, qué es lo que viene y las claves principales que el ponente nos va a dar a todos para, de cara a empresas, de cara a autónomos, emprendedores, para optimizar el uso de esta red. Pues os dejo con Daniel Sauras, de nuestros colaboradores y socios de Glam Grow, él va a ser la persona que esté con vosotros. Cuando quieras, Daniel. Bueno, pues buenísimos días a todo el mundo. Cuidado también los buenos días por el chat, por no ser un mal educado. Bueno, en primer lugar, agradeceros que estéis aquí conectados a un webinar más de la oficina Acelera PYME y otro webinar más también de Instagram, otro más de los millones que hay todos los días, pero este es el mejor, ¿vale? Así que es verdad que tanto Instagram como cualquier red social es una red viva, ¿vale? Viva lo que quiere decir es que está en constante evolución. Me atrevería a decir que si estas son las personas que estamos, abrimos la aplicación de Instagram, la propia aplicación es diferente para cada uno. El botón, seguramente, de Reels no está igual para todos, el botón de Like no está igual para todos, incluso habrá alguna función, aunque tengamos el mismo tipo de cuenta, que hay alguna función diferente porque Instagram está en constante evolución. Y, bueno, aprovecho también para contaros que el algoritmo de Instagram no se puede controlar, ¿vale? Como cualquier red social que se parecie, hay una parte dentro de su enorme algoritmo que no la controla ni Instagram, ¿vale? La inteligencia artificial, que creo que ya habéis estado en algún webinar, tiene una parte que no es que no se controle, es que no se conoce, ¿vale? Y los algoritmos de las redes sociales también tienen una parte que no la conocen ni los propios desarrolladores de Instagram, ¿vale? Para que la gente más inteligente del mundo no pudiera encontrar ese algoritmo y poder, digamos, adoptarlo a sí mismo, ¿vale? Por eso, muchas veces os habréis pegado una semana entera desarrollando un reel brutal y que de repente solo llega a 50 personas. Y luego, hacéis una publicación en dos minutos, morroñosa, incluso que la habéis sabido sin querer, y llega a muchísima gente, ¿vale? Más o menos para que os hagáis una idea, de cada 20 publicaciones que hagáis, ¿vale? Una no llegará a ningún lado, ¿vale? Esa una de cada 20 es lo que la parte de azar que el algoritmo de Instagram es la que hace que no se pueda controlar, ¿vale? Por eso, no os vengáis abajo si de repente, pues, una de cada 20 publicaciones no llega a ningún lado y encima es la que más os habéis currado, ¿vale? Estad tranquilos. Entonces, bueno, voy a... Espero que se me esté escuchando bien, ¿vale? Si no se me escucha bien o no se me entiende o, bueno, si me queréis preguntar cualquier cosa por el camino, totalmente disponible, ¿vale? No os volvéis a preguntar para el final, que me lo conozco ya y al final, pues, nos da pereza o se nos ha olvidado la pregunta. Cortadme las veces que necesitáis que estoy aquí para ayudaros, ¿vale? En la medida de lo posible y de mis conocimientos. Entonces, bueno, aquí os pongo un ejemplo de lo que podemos conseguir con un post, ¿vale? Un post es una publicación. De hecho, esta es una publicación que generamos para un cliente en la agencia y esto es un post orgánico. ¿Qué quiere decir orgánico? Que no se ha pagado por él. Y con un solo post, como podéis comprobar, digamos, lo vieron 144.000 veces, ¿vale? Y con un solo post conseguimos 1.630 personas, ¿vale? Esto no os lo digo para que veáis, oh, qué bueno son estos chicos de Glangro. No, no es para esto, ¿vale? Es para que sepáis que de forma orgánica se puede conseguir grandes resultados. Sí, esta cuenta en concreto tenía casi 300.000 seguidores, ¿vale? Esto, pues, con una cuenta de 10.000 seguidores, obviamente no se puede conseguir, de acuerdo. ¿Nos vamos a pasar la presentación? Depende de cómo os portéis. No, sí, sí. Sí, ¿no? ¿Les pasaremos la presentación? Sí. Sí. No hace falta que toméis apuntes, pero sí, que os la pasaremos, ¿vale? Gracias a ti, Rosa. Vale, entonces, este es, digamos, el potencial de Instagram, ¿vale? Esta es una presentación, que esto era un vídeo. Bueno, cuando os lo pasemos, esto es un vídeo clicable que aquí nos dice cómo llegar a la parte de estadísticas de Instagram, ¿vale? Es súper, súper, súper importante que sepamos llegar a la parte de estadísticas de Instagram para poder mejorar, como en cualquier negocio, como en cualquier estrategia, todo lo que no se mida no se puede mejorar, ¿vale? A mí me da igual que en un post, ay, hoy he tenido 50 likes, ¿vale? ¿Y qué? Pero cuánta gente ha llegado, cuánta gente ha hecho clic, cuál es el engagement, ¿vale? Todos estos datos los tenemos que sacar de nuestro panel para profesionales, ¿vale? En los insights. Entonces, ¿qué vamos a aprender hoy? ¿Vale? Veis que voy muy rápido porque tengo mucha información que daros, tengo muchos secretos y muchos trucos que os quiero dar, ¿vale? Espero que me dé tiempo. Entonces, vamos a descubrir un poquito el potencial de Instagram, 3 claves de utilización, luego os daré 30 estrategias para poder aplicar desde ya, ojo, estrategias reales. No os voy a poner ejemplos de estrategias que hacemos con grandes clientes, con presupuestos millonarios, ¿no? Sin estrategias reales, que me dé igual una cuenta, con 2 millones de seguidores que con 500 seguidores son los que se emplean siempre, ¿vale? Y finalmente, si el tiempo nos lo permite, pues todas las preguntas que queráis, que por supuesto pueden ir por el camino, incluso si os atrevéis a análisis de cuentas, que me paséis vuestro usuario de Instagram y que yo rápidamente os diga, pues mira, yo mejoraría esta parte o yo optimizaría tu bio, ¿vale? Entonces, herramientas para crecer en Instagram, herramientas que para mí son muy importantes, no son obligatorias, la mayoría no son gratuitas, ¿vale? Pero son súper importantes. ManyChat, ¿vale? ManyChat es una herramienta externa que al conectarla con Instagram o con cualquier red social permite automatizar respuestas, ¿de acuerdo? Si, por ejemplo, somos una cuenta que constantemente estamos recibiendo comentarios, mensajes privados, ¿vale? ManyChat nos permite automatizar las respuestas. Por lo tanto, nos va a ayudar a dar contestación mucho más rápido a muchas más personas, por lo tanto, a la hora de crecer como marca, nos va a ayudar muchísimo. Canva, no voy a meternos mucho más en Canva, pero Canva es una herramienta maravillosa, es casi mi mejor amiga, porque con la versión gratuita es más que suficiente para el 99% de las personas, ¿vale? Sí, con la Canva gratuita no puedes quitar el fondo, pero bueno, al final Canva cualquier empresa se lo puede permitir. Creo que acá son 10, 12 euros, que no es ninguna locura, ¿vale? Entonces, Canva es una herramienta que tiene millones de plantillas desde las cuales podéis personalizar súper rápidamente y súper fácilmente, ¿vale? Para tener una línea de comunicación, ¿vale? Sobre todo para empresas que tienen una imagen corporativa no seria, sino que realmente se lo toma en serio, súper importante y recomendable que tengáis distintas, pues, ciertas plantillas para historias, para reels, para publicaciones estándar, ¿vale? Para que tenéis una misma línea y sobre todo porque en el día a día con esas plantillas vais a ir mucho más rápido a la hora de publicar. MailChimp, ¿vale? También tiene en su versión gratuita una herramienta de email marketing que también me permite automatizar, ¿vale? Ciertos procesos, ¿vale? Al final yo me considero experto en redes sociales, mucha gente lo podrá decir, mucha gente estará en contra de esta opinión mía, pero al final las redes sociales, hoy es Instagram, mañana es TikTok, pasado es Facebook, lo que tenemos que tratar o tenemos que entender es que tenemos una comunidad de seguidores, una comunidad de clientes y lo que tenemos que tratar de hacer es sacarlos de Instagram, porque la gente me da igual que esté en Instagram porque no me ha instado en TikTok. La cuestión es si lo sacamos de Instagram a una herramienta como de email marketing, ¿vale? En el email marketing ya no hay algoritmos que valgan. Allí esa base de datos de clientes ya es mío, ¿vale? Por lo tanto, en todas las formaciones ¿cuál es el límite de suscriptores para MailChimp para una newsletter? Pagando no hay ningún límite, ¿vale? Creo que gratis, ¿vale? Creo que estaba en 500 contactos gratis, ¿vale? Hacia arriba no hay ningún límite, hacia abajo eso, gratis 500, ¿vale? Entonces eso, como os comento, en cualquier estrategia de redes sociales, ayer, hoy, mañana, me da igual, tenemos que sacar a la gente de las redes sociales, porque las redes sociales estamos supeditados al algoritmo de turno, estamos supeditados a que mi competencia haga un reel mucho más chulo que el mío, ¿vale? Es que hay una competencia, pero vamos, feroz en redes sociales. Una vez que hemos sacado a la gente de las redes sociales y la tenemos en nuestra base de datos, ya controlamos nosotros, porque ahí no hay ningún algoritmo que valga. Ahí importa la calidad de nuestros correos, la periodicidad con la que lo enviemos, pero ya tenemos un mayor control. Por lo tanto, esto, aunque no están las estrategias, os digo ya, sacar a vuestros seguidores de Instagram. Esto no quiere decir que nos sigáis publicando, por supuestísimo, pero que al final el objetivo, o digamos la venta sobre todo, final, es muy complicado que lo hagáis en Instagram. Instagram es esa herramienta de comunicación primera, que me conozcan, ¿vale? Pero esa venta, seguramente, es muy complicado que lo hacéis en Instagram, ¿vale? Sobre todo, pues, productos de más de 50, 100 euros, ¿de acuerdo? Entonces, hay que sacarlos de Instagram, ¿vale? Para que vea por aquí una preguntilla. A ver, ¿cómo haces una estrategia para sacar de una red social cuando la propia... Mira, espera, que lo doy un poquito. Sí, ¿cómo haces una estrategia para sacar de una red social cuando la propia propia red social te pregunta la seguridad que quieres abandonar Instagram? Uy, no sé si te he terminado de entender. O sea, cuando me refiero a que saquemos a la gente de Instagram, no me refiero únicamente a que en una historia añadamos el enlace y cuando hagan clic vayan a una página, a una landing page para que nos dejen su correo, ¿vale? Claro, eso te lo pregunta, como en cualquier red social, porque Instagram lo que quiere es que permanezcamos el máximo tiempo en Instagram. Pero como cualquier empresa, cuanto más tiempo estemos en Instagram, más consumimos su contenido, más aprende de nosotros. Luego las empresas podemos pagar a Instagram para hacer esas campañas de publi, porque Instagram, cuanto más tiempo pasamos dentro de la red social, más nos conoce. Entonces, al final, lo que me estás planteando, si te he entendido bien, es como cuando le hacen clic y te preguntan, ¿estás seguro de que quieres salir de Instagram? Es que eso tú no vas a poder controlar, ¿vale? Eso simplemente en tu estrategia lo que tienes que hacer es hacer, digamos, aportar el valor suficiente para que cuando hagan clic estén seguros. Si tú únicamente les dices, haz clic aquí para suscribirte a mi lista de newsletter, claro, seguramente van a decir, pues igual no. No, en cambio, si tú en el botón, en ese enlace, les dices, haz clic aquí para no perderte ninguna novedad, estar en la lista con todas las ofertas y recibir semanalmente las mejores estrategias de Instagram. Ah, o sea, también, porque ya no te suscribes como una lista más al Forbes, al Zara, no, no. Aquí ya estamos suscribiéndonos a una lista, la palabra exclusiva, la palabra gratis, este tipo de cositas, de palabras, a la gente nos encanta, que ahora aquí las estamos analizando un poquito y le estamos dando un sentido jocoso. La gente cuando estamos allí no somos conscientes de lo que estamos haciendo. Vemos la palabra gratis y vamos todos corriendo. Vemos la palabra exclusiva y vamos todos corriendo. Es así, el que me diga aquí en el chat, yo no, no me lo creo, ¿vale? Entonces, bueno, por continuar. Bueno, aparte de MailChimp, bueno, las tenemos por aquí. Ah, y mi favorita, Metricool, ¿vale? Digo mi favorita porque en su versión gratuita una empresa puede tener, hay un perfil. Es verdad que no tiene acceso a todas las herramientas, ¿vale? Pero Metricool es una herramienta que te permite todas tus redes sociales integrarlas dentro de esto de Metricool y desde aquí poder publicar y programar tus publicaciones, ¿vale? Es verdad que Metricool no es la mejor del mundo, ¿vale? Pero calidad-precio es maravillosa, ¿vale? Y sobre todo nos permite monitorizar a tiempo real, tomar decisiones, ¿vale? Y lo que comentamos, si por ejemplo estoy en Twitter, Facebook, Instagram, LinkedIn, TikTok y YouTube, ¿vale? Desde una misma plataforma voy a poder monitorizar y controlar todo y crear desde aquí las publicaciones y programarlas, ¿vale? Yo programarlas es maravilloso porque lo ideal, me da igual que tengáis un community manager dentro de la empresa. Ah, ¿se ha cortado? Ah, vale. Fantástico. Continúo. Eso, tengáis o no tengáis un community manager dentro de la empresa, si programáis las publicaciones, ya no voy a llegar a viernes por la tarde, a las 8 de la tarde, hay que no publicar nada, ¿qué publico? Pues le hago una foto al escaparate de mi tienda y la subo, ¿no? Para que vean que he publicado. Eso no hay que hacerlo así, ¿vale? Si tú trabajas ya, hoy es martes, ¿no? Pues mira, esta semana no subo nada, pero voy a crear hoy la publicación del lunes que viene, ¿vale? Y mañana o hoy voy a estar un par de listas y voy a generar contenido ya de cara a la semana que viene, ¿vale? Si trabajamos con cierta ampliación, ya no tenemos esa presión, ¿vale? Y como lo podemos programar incluso en Metricool, nos dice las mejores horas para publicar. Por lo tanto, ya no tienes que decidir tú, es que cuando publico, claro, si no sé programar, es a las 9 de la noche y estoy en mi casa, pues lo publicaré ahora. En cambio, si yo sé, porque Metricool me lo dice, que el lunes a las 5 de la tarde es maravilloso para publicar, pues hoy martes voy a crear esa publicación para el lunes a las 5 de la tarde. De forma gratuita se puede combinar Facebook e Instagram, por supuestísimo, Andrea, tanto desde la propia aplicación de Instagram, ¿vale? Tú puedes vincular tu cuenta de Facebook e integrarlas y por lo tanto publicar a la vez, de igual manera, también en Metricool. Las historias no se pueden programar, ¿no? Por supuesto, no es verdad que se pueden programar, ¿vale? Se pueden programar tanto desde el Business Suite de Facebook, ¿vale? Que es la herramienta gratuita de Facebook, ¿vale? Como también desde Metricool. Desde Metricool también se pueden autopublicar, o sea, las historias. Ojo, no se puede coger la música ni stickers de Instagram desde Metricool. Esto también se nos reencuentra, ¿vale? Si yo quiero subir una historia, por ejemplo, de cara a lo que viene desde Metricool, tendré que yo a ese vídeo, a esa historia, añadirle yo la música o lo que yo quiera, ¿vale? Luego podemos ponernos en contacto contigo, por supuestísimo, Andrea, o sea... Bueno, luego al final pongo mi Instagram, pues si podéis contactar directamente o simplemente preguntáis aquí al centro y ya está, ¿vale? O preguntarme, pues tampoco me preguntéis todo porque entonces no acabaré nunca. ¿Dónde mirar las estadísticas directamente en el Meta Business? Entonces, pues desde el Meta Business Suite, en el panel para profesionales, en la parte de insights, ¿vale? Es muy rápido esto, pero es que el Meta Business Suite da para otro webinar, ¿vale? Me lo apunto, ¿vale? Para plantear este webinar sobre el Meta Business Suite porque es muy interesante. Continúo. Bueno, entonces, ahora, las tres claves para crecer en Instagram, ¿vale? Lo primero de todo, si por fin ningún problema. Quiero que conozcamos, voy a tratar de explicarlo rápido, cómo funciona el algoritmo de Instagram. Que antes he dicho porque no se puede controlar, pues nosotros creamos un post, ¿de acuerdo? Entonces, Instagram en cuestión de microsegundos o segundos revisa el post, ¿vale? Si hay algo dentro del post que no cumple, digamos, las normas, véase, pornografía, algún tipo de violencia, este post no lo mostrará, ¿vale? Si cumple la normativa, lo mostrarán. Incluso hay veces que se publica, pero a las dos horas te retira el post, pues porque el algoritmo no lo ha detectado bien y luego sigue analizando tu post y se da cuenta de que hay algo que incumple la normativa, pues en ese caso también te lo eliminaría, ¿vale? Entonces, se genera el post. Los hashtags que yo haya puesto, ¿vale? Añade mi post a la sección de hashtags recientes, ¿vale? Cuando en el buscador buscamos una palabra, un tema, por ejemplo, yo qué sé, marketing, ¿vale? Si en el buscador de Instagram ponemos marketing, habrá una pestañita de hashtag, ¿vale? Entonces, dentro de hashtag tenemos los destacados a nivel mundo para esa palabra clave o los recientes. Entonces, ya nos aparece en recientes, ¿vale? Entonces, en esa primera media hora o en esa primera hora, en función de la interacción con ese post, ¿vale? Ese post ya está determinada si va a morir. Cuando digo morir, me refiero a que no las va a hacer viral o en función de la interacción que esté teniendo en esa primera media hora, lo sacará, ¿vale? En la sección de explorar, ¿vale? Digamos, para esa temática. Es decir, cuando nosotros en nuestra aplicación de Instagram le damos a la lupita, ¿vale? Nos aparecen allí ciertos vídeos en función de las búsquedas que hemos ido realizando. Esto para cada persona es único, ¿vale? Claro, si en esa primera media hora o en esa primera hora nuestro post a nuestros seguidores, que normalmente se lo muestra a un 10 y un 20% de nuestros seguidores, está teniendo comentarios, likes, guardados y compartidos, lo que va a hacer es enseñárselo a usuarios de Instagram que, por la temática de búsqueda que buscan normalmente, nuestro post puede ser relevante, ¿vale? Entonces, como os pongo aquí, ¿vale? Añadeis la pestaña de destacados, ¿vale? Y Reels de hashtag también destacados, ¿de acuerdo? Entonces, también en las siguientes 2-3 horas se les va a enseñar a más seguidores tuyos y a personas que no te siguen, ¿vale? Si en ese plazo corto de tiempo tú de repente ganas algún seguidor, de repente estás teniendo algún comentario de gente que no te sigue, te están compartiendo el post gente que no te sigue o lo más importante o casi lo más importante, te están guardando el post gente que no te sigue, Instagram detecta que es un contenido que a pesar de que la gente no te sigue le encanta a la gente, lo va a viralizar. Ojo, viralizar no quiere decir millones de views, ¿vale? Para una cuenta que tiene solo 1.000 seguidores, viralizar puede ser que ese post tenga 200 likes porque, digamos, esto no es o todo o nada, sino que es un poco proporcional, ¿vale? Y si nos pones hashtags, a ver, los hashtags ayudan, ayudan mucho, ¿vale? Mucha gente te vea, no, los hashtags ya no funcionan. No, sí que funcionan. Claro que funcionan, ¿vale? Hombre, a ver, obligatorio, obligatorio no hay nada, ¿vale? No te ponen una pistola aquí para que pongas hashtags, ¿vale? Pero es verdad que es relevante, pero no cualquier hashtag, ¿vale? Esto es como, digamos, pera, Rosa, que vas muy rápido. Luego os lo pongo, ¿vale? Luego hablamos sobre los hashtags, ¿vale? Pero sobre todo, por si fuéramos luego muy rápido con los hashtags, tener en cuenta que esto es como abrir una tienda de ropa y pretender competir contra la Zara. No puedes, pues con los hashtags igual. Si tú quieres poner un hashtag, por ejemplo, tienda de ropa, ¿cuántas tiendas en el mundo van a poner el hashtag tienda de ropa? Miles, millones. Por contra, si yo estoy en Zaragoza y pongo hashtag tienda de ropa Zaragoza, es verdad que es una tendencia de búsqueda que busca mucha menos gente, pero también compito contra mucha menos gente, ¿vale? Esto lo veremos luego, pero también pensadlo así, ¿vale? Entonces, así funciona el algoritmo de Instagram. Entonces, la clave 1, que para mí este, si acabáramos con esto en la presentación, sería más que suficiente, porque aquí se nos van miles de euros. Cuando digo miles de euros es que, dependiendo del volumen de negocio que tengáis, se nos va una cantidad de dinero enorme. En el perfil, ¿vale? Pensad que mucha gente, les puede gustar un post, y lo primero que va a hacer es, ¿quién es detrás? Y se mete en vuestro perfil. Y cuando se mete en vuestro perfil, como no esté, digamos, optimizado correctamente, la gente se va a ir. Se va a ir porque no va a entender lo que hacéis, ¿vale? Primero, os pongo aquí, nombre fácil, ¿vale? Si te pones como nombre de usuario un choizo que no, ni siquiera tú eres capaz de pronunciar, ¿cómo pretendes que tus posibles futuros clientes o usuarios lo hagan? ¿Vale? O sea, el nombre de usuario, fácil. Si yo tengo una tienda de zapatos que se llama Zapatería Daniel, pues perfectamente mi nombre de usuario puede ser Zapatería Daniel. Ojo, ¿vale? Aquí también una clave importante. Pone nombre fácil y también pone palabra clave en el nombre. Hay que diferenciar el nombre de usuario del nombre de empresa, ¿vale? Digo diferenciar porque dentro de Instagram nos pueden encontrar tanto por el nombre de usuario como por el nombre de empresa. ¿Qué pasa? Que la mayoría de vosotros me atrevería a decir, tenéis el mismo nombre de usuario que de empresa. El mismo. ¿Por qué? Pues para que la gente sepa quién soy. Está fantástico. Pero si en tu nombre de usuario ya tienes Danisauras, como es mi caso, yo no voy a poner Danisauras también aquí. Porque si ponen la gente en el buscador Danisauras, ya me va a encontrar. Por lo tanto, si pongo el mismo nombre de usuario que el mismo nombre de empresa, estoy perdiendo una oportunidad de que la gente me encuentre. ¿Vale? Repito, vuelvo al ejemplo de, yo tengo la Zapatería Daniel, pues mi nombre de usuario será arroba Zapatería Daniel. Y mi nombre de usuario perfectamente podrá ser Zapatería Unisex ubicada en Zaragoza. Ostras, ahora de repente la gente me puede encontrar por mi nombre de empresa, me puede encontrar por la palabra Zapatería, por la palabra Unisex y por la palabra Zaragoza. Tener en cuenta esto porque mucha gente en el buscador, igual cada vez más, ¿no? Antes de comprar zapatos, buscan Zapaterías. Igual no conocen mi Zapatería, ¿de acuerdo? Pero si está la palabra Zapatería puesta en mi nombre de empresa o en mi nombre de usuario, cuando alguien busque en el buscador de Instagram Zapatería, ello es más probable que aparezca. ¿Vale? O bien porque la palabra Zapatería la tengo en mi usuario o en el nombre de empresa. ¿Vale? ¿Qué pasa? Cuando alguien busque la palabra clave Zaragoza en el buscador de Instagram, yo también apareceré. Bien, ojo, me aparece el primero, en cuenta que competimos con toda la gente que ha puesto la palabra clave Zaragoza en el nombre de usuario o nombre de empresa. Pero claro, si no la tengo, seguro que no puedo competir para aparecer el primero. ¿Vale? Espero que esto se entienda. Entonces, os animo a que vuestro nombre de usuario normalmente sea el nombre de empresa para que alguien que os busque expresamente aparezca, pero que luego lo que es el nombre de empresa, ¿vale? Que podemos añadir ciertas palabras clave para aquellas personas que no conozcan el nombre de mi empresa puedan encontrarme a través de estas palabras clave, ¿vale? Luego, la foto profesional, ¿vale? Profesional no quiere decir que tenéis que contratar a una agencia para que hagan una fotografía de mi local, ¿vale? Simplemente es que si mi empresa, pues una empresa grande y tiene un logotipo, que no me hagáis una fotografía con el teléfono desde afuera al logotipo de la empresa y me les dais como foto de perfil. Vale, comentadme, ¿se me oye bien o es solo ti, Andrea? Por no continuar aquí hablando solo. Vale, 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 esto es estupendísimo. Que igual como hablo tanto y tan rápido, a lo mejor el altavoz no es capaz de descifrar. Vale, estupendísimo. Entonces, eso, como os comentaba, ¿vale? El tema de la fotografía, cuidarla mucho. No todo vale. Como os comento, aquí se nos van miles de euros porque cuando la gente entra a nuestro perfil, si no lo entiende, si no le parece atractivo, no solo no nos va a seguir, sino que la vez que nos ha visto como no le hemos gustado, es muy probable que ya no nos siga ni nos compre nunca más porque le ha gustado un post, pero luego ha entrado a nuestra casa, que es nuestro perfil, y ha dicho, ¿esto qué es? No nos entiende nada. ¿Cómo van a hacer bien los productos o los servicios si esto que es su imagen no la cuidan, no? Después, aquí, ¿vale? En lo que es la propia descripción, ¿vale? De lo que es la empresa, pensar que la gente no le gusta leer hecho listos. Es decir, me encuentro mucho, empresa fundada en 1876 por padres trabajadores y madres luchadoras a su servicio. Está muy bien, está muy bien esa descripción, pero eso para la página web. Aquí la gente quiere saber en un segundo, porque os van a dar un segundo, ¿vale? Mucho texto exacto de Sofía. O sea, en un segundo lo que quieren es saber qué haces, ¿vale? Yo no digo que mi perfil sea el mejor del mundo, ¿vale? Pero, ¿yo qué hago? Hay empresas a vender más. ¿Qué hago? Formaciones, charlas y seminarios. ¿Dónde? Consultorías en arroba danisauras o ubicado en Huesca. Pam, pam, pam. Al que no le interese, que se me vaya, que no moleste, ¿vale? Que no me haga perder el tiempo ni que se añada a mi lista de correos porque no le va a interesar. Pero si te puede interesar a quién me dirijo, qué hago y dónde lo hago, me vas a dar a seguir, porque en un segundo has visto lo que hago, ¿vale? Y luego, por supuesto, añado una llamada a la acción, ¿vale? Lo de la llamada a la acción me lo escucharéis mucho, ¿vale? O sea, digamos, la última línea de la descripción, pongo aquí novedades. La llamada a la acción es, ¿qué quiero que hagan, no? Quiero que le den clic a mi enlace de mi página web, ¿no? danielfres.com, ¿vale? O sea, es un poco mi llamada a la acción. En vuestro caso, si ponéis, como aquí ponía Sofía, un texto muy largo que es muy interesante porque dice que tu empresa, digamos, una frase entera. Si tenemos que leer una frase entera, la gente nos nos la va a leer, ¿vale? Y luego encima no hay una llamada a la acción y ponemos debajo una página web, pero en la página web, ¿qué hay? Claro, yo aquí pongo novedades, ¿vale? Si tenemos una tienda online y lo que queremos es que la gente compre, la llamada a la acción es compra aquí o tienda online y las manitas, por ejemplo, llamada a la acción. De nuevo, volviendo un poco al ejemplo anterior, las personas, como os lo explico, cuando estamos navegando no somos conscientes. Nos metemos allí en los algoritmos de Instagram y hacemos allí en 10 segundos y hemos visto 30 reels, ¿vale? Por lo tanto, o a la gente le decimos exactamente lo que tienen que hacer o no lo va a hacer. Y que muchas veces nos da miedo, nos da vergüenza poner la palabra compra, regístrate, ¿vale? Porque siempre, bueno, si le gusta ya comprará, no. Porque igual le puede gustar a la gente un producto, pero si yo no le digo dónde comprar es que no lo va a comprar. Sofía, ¿qué recomiendas más poner, un link tree o directamente a la web? Luego hablo de esto, ¿vale? Pero depende, depende. Tú cuando pones, por ejemplo, un link tree, vas a poner 4 enlaces dentro de ese link tree. ¿Te interesa que la gente tenga que elegir entre 4 enlaces? O tu intención al poner en la descripción la llamada a la acción de compra aquí, llevarlos directamente a la página de la categoría de mochilas de montaña, que es lo que quiero que compren. Es que cada caso es diferente. Al final, tú piensa qué quieres que hagan tus usuarios. No, que conozcan mi... No, no van a dedicarte tiempo. Entiéndeme con todo el cariño. No eres tan importante. Gracias a Diosofía, ¿vale? Al final, pensad que la gente os va a dedicar un segundo en la biografía. Máximo 3. ¿Que me gusta? Genial. Después, como le haga clic al enlace y no le lleve exactamente a lo que espera, nos estamos mareando. No se trata de que mareemos, se trata de ir a SAP. Vale. Y luego, pues ya simplemente, pues lo que hablamos, ¿no? Los destacados, que estén claros, que a ser posible la portada no tiene por qué estar diseñada en Canva, si no queremos. Pero no puede ser una foto choricera que no se entienda nada y el nombre más de lo mismo. ¿Vale? Pensad que una vez que optimicéis bien vuestra biografía, no tenéis por qué optimizarla cada día. Igual podéis una vez al mes echarle un vistazo y si hemos actualizado alguna historia, pues actualizarla. Si hemos cambiado algo en la descripción, actualizarlo. Pero es que aquí, si lo optimizamos bien, es que ya está. Es que ya solo con esto, ya vais a dejar de perder muchísimo dinero. ¿Qué más tenemos por aquí? A ver. Vale. Lo que estábamos comentando, ¿no? Lo de los enlaces, ¿vale? Entonces, aquí tenemos alternativas a Linktree, ¿vale? Pues que es el enlace directo. Luego también, otra página que es short.by. Incluso el propio Metricool nos da la opción de generar como el Linktree, ¿vale? Que incluso en su versión gratuita nos permite personalizar mucho esa mini web para poner este botón, este sí, este no, esta imagen. O sea, es muy interesante, ¿vale? Y sobre todo también porque desde el Metricool nos permite analizar cuánta gente le hace clic a este botón, cuánta gente no, en qué día. Por lo tanto, podemos analizar, sí, hemos puesto únicamente tres botones en mi enlace. Pero es que la gente solamente le hace clic al primero. Pues los dos de abajo los quito para que voy a despistar. Más claves interesantes. Si queremos crecer en Instagram, nuestro contenido no nos tiene que gustar a nosotros, ¿vale? Y con esto, sé que a mucha gente le puede explotar la cabeza, pero es que nuestra opinión es irrelevante. Nosotros no vendemos a nosotros mismos, lo vendemos a nuestros clientes, ¿vale? Por lo tanto, el contenido que generemos tiene que ser tan, entendedme, tan bueno que la gente lo quiera guardar. Si la gente le da al botón de guardar a una publicación, es mucho más relevante de cara a Instagram que le dé un like. Los likes son muy baratos, ¿vale? Si alguno ha comprado seguidores o ha comprado likes, ¿vale? Me estáis dando la razón de que comprar 500 seguidores creo que vale 3 euros o 5 euros, ¿vale? Seguidores falsos, hablo, ¿eh? Comprar likes, más de lo mismo. En cambio, guardados es muy diferente, ¿vale? Cuando un usuario guarda un post es que realmente le ha encantado tanto que se lo guarda para verlo más tarde. Esto pasa muchísimo con los contenidos de cocina, de trucos para el hogar, no sé qué. Si yo quiero crecer en Instagram, tengo que crecer un contenido que mi cliente quiera guardar. Obviamente, una oferta es muy complicado que la gente lo guarde. Pero, aquí os lo digo, ¿vale? Estos son los objetivos, pero este tipo de ideas de contenido es que es maravillosa. Esta lista de contenidos la repetís todos los meses, no con el mismo contenido, ¿vale? Pero esta idea de tipo de contenido la vais repitiendo cada mes y a triunfar como la Coca-Cola. Esto, es que esto, a ver, lo llevamos repitiendo años y es que esto no cambia. Pero me va a dar igual el LinkedIn, el Instagram, el Twitter, adaptándolo al formato de cada red social. Pero tú haces, por ejemplo, un carrusel de listados. Yo no sé qué pasa con los listados a la gente que nos encanta. El listado es un resumen de las 10 técnicas más utilizadas para el copywriting. Y ese post, ¿vale? La gente se lo va a guardar porque están las 10 técnicas, las 10 herramientas o los listados. A la gente nos vuelve loca, por ejemplo. Entonces, claro, este tipo de contenido es muy guardable porque la gente va a decir, me ha hecho un resumen. Me lo voy a guardar para no tener que estar luego pensando. Si se guarda la gente, ten en cuenta que los guardados, vosotros en las estadísticas podéis ver cuánta gente ha guardado el post. Pero no podéis ver quién lo ha guardado, ¿vale? Por privacidad. Con los likes es diferente. Tú ves quién te ha dado like, pero con los guardados no, ¿vale? De hecho, nos pasa mucho que a lo mejor tenemos más guardados que likes porque nuestra competencia, como sabe, que no ve que yo lo he guardado, guarda el post, pero no me da like. Pero lo que nos está dando cuenta es de que al guardarlo, mi post me está potenciando más mi contenido que dándome like. Y eso que no veo que él me le ha dado a guardar, ¿vale? Entonces, y luego, por supuesto, la clave 3, ¿no? Podemos analizar a nuestra competencia, ¿vale? Hay herramientas. La percepción del ser humano enlistado es el orden. Entonces, al consumidor es como un ahorro de tiempo. Varios estudios demuestran que las listas son el primer paso del orden y es por eso que tú es para tanto. Es parte del customer journey. Sofía, la siguiente clase la vas a dar tú, ¿eh? Porque es que entiendes mucho más que yo, ¿vale? A ver, al final yo no me meto tanto con, digamos, a niveles de estudios, pero es que es verdad. A la gente, como tú bien dices, nos gusta que nos ahorren tiempo. Y con un listado nos estamos ahorrando, aparentemente, ¿vale? Muchísimo tiempo. Por lo tanto, es un contenido tan valioso que lo guardamos, ¿vale? O sea, al final, pensad vosotros, que sois personas, cuando estáis en Instagram, TikTok o donde sea, ¿qué reels tenéis guardados? ¿Qué post tenéis guardados? Pues igual que vosotros, tú sabes más. Bueno. Pensad que os guardaríais vosotros. Pues ahora extrapolarlo a vuestros clientes o usuarios, ¿vale? Si os presento una herramienta, por ejemplo, que es la de No Just Analytics, para analizar a mi competencia, ¿vale? Pues cuáles son sus mejores posts, sus mejores hashtags, etcétera. Porque si yo sé que, por ejemplo, mi competencia es la batería José, pues voy a analizarle y voy a ver qué post son los que mejor le han funcionado y voy a imitarlo, ¿vale? El que no haya copiado en redes sociales o no me lo creo o no sabe que se puede copiar en redes sociales, ¿vale? Estamos todos constantemente copiándonos, que es lo normal. Cuando digo que copiar no es control C, control V. Hablamos de, ostras, a esta zapatería le ha funcionado un montón el listado de mejores marcas de zapatos para personas con problemas para andar. Pues voy a hacer algo similar, un listado similar, ya no de mejores marcas, sino de mejores modelos, ¿vale? Estamos copiando una idea que funciona y la replico. Está todo inventado, ¿vale? En el mundo piensan dos o tres personas y el resto copiamos bien. Que esto funciona así, ¿vale? Pues, por lo tanto, vamos a coger lo que funciona y vamos a adaptarlo a nosotros. Y también os animo a que no únicamente, digamos, copiéis contenido de vuestro sector, ¿vale? Y los otros sectores donde las ideas que también os pueden gustar, ¿vale? Y extrapolarlas a vuestro sector, ¿vale? Más que nada para que si me dedico a la zapatería no solo mire contenido de zapatos, porque igual las inmobiliarias me gusta cómo están vendiendo su negocio y voy a extrapolar este tipo de publicación a mi sector. Y ahora ya nos vamos a meter con las estrategias. No me va a dar tiempo a acabar, ¿vale? Ya lo siento, pero bueno, esto ya me da pie a que... Exactamente. Ya haremos una segunda parte. Entonces, primera estrategia, no seguir a más de 500 cuentas, ¿vale? Esto es el que cuesta mucho porque mucha gente es el... Te sigo que me sigues. Eso en el colegio está bien. Instagram es una herramienta para hacer dinero, para vender. Entonces, os digo que no sigues a más de 500 cuentas porque Instagram, nuestra cuenta, la va a enseñar a usuarios similares a los que siguen a las cuentas que seguimos nosotros, ¿vale? Espero que se me entienda esto. Yo, por ejemplo, soy una zapatería que estoy en Zaragoza. ¿A quién no tengo que seguir? A mis amigos, a mi familia y a mis clientes. ¿A quién sí que tengo que seguir? A las zapaterías de Zaragoza. A empresas, ¿vale? O intereses que mis clientes que compran zapatos también siguen, ¿vale? Claro, esto, cualquier estrategia del mundo empresarial parte de a quién le vendo, ¿vale? ¿Quién es mi cliente? Mi cliente, aparte de comprar zapatos, ¿vale? Por ejemplo, yo sé que por mi buyer persona sé que también le encantan comer bien, ¿vale? Es decir, se cuida mucho la salud. Pues, por lo tanto, voy a seguir a cuentas, si mi negocio es local, voy a seguir a cuentas de salud de Zaragoza. También voy a seguir a los restaurantes más sanos de Zaragoza. ¿Por qué? Porque mi cliente sigue esas cuentas. Pues yo tengo que seguir a las cuentas que siguen mis clientes, porque entonces mi cuenta, Instagram, la va a enseñar, ¿vale? A las cuentas que siguen a los que yo sigo, ¿vale? Espero que esto se entienda y que alguno nos tire de los pelos de la cabeza. Pero, ¿cómo lo voy a seguir a mis clientes? Van a ver que no le sigo. No, ¿vale? Tú cuando dejas de seguir a alguien, no le llega un mensaje. Y a este, ha dejado de seguir. No le compré nada. No, ¿vale? Esto es importante porque si no, tenemos, aunque sea competencia, exactamente. ¿Qué le estás regalando a un seguidor, a tu competencia, a la batería de enfrente? Si es que tú no te das cuenta, pero vas a aparecer a sus clientes. Es que, ¿cuánto dinero nos cuesta seguir a la batería de enfrente? Cero euros. ¿Cuánto dinero podemos ganar gracias a que voy a aparecer a sus seguidores? Entonces, ahora ya en función del volumen de negocio de cada uno, ¿no? Ya echar cuentas, ¿no? Que es una herramienta, que no es la herramienta del siglo para ganar dinero. No, es una herramienta más para que vuestro negocio crezca, ¿vale? Entonces, súper importante si, por ejemplo, estamos siguiendo a 5.000 personas y me siguen 500, pues echar cuentas rápido, ¿vale? Ojo, ahora, que lo hace todo el mundo, nos pongáis como locos a dejar de seguir gente, ¿vale? Porque entonces Instagram detectará que su movimiento es sospechoso y a lo mejor si se piensa que sois un robot o que os ha hackeado la cuenta. Máximo dejar de seguir a 50 personas por la mañana y 50 por la tarde. Máximo. ¿Vale? Es un ejercicio que cuesta tiempo. Es que si estamos siguiendo a 1.000 de personas, pues igual estaréis 3 meses hasta que bajáis a unas 300, 400. Porque además de dejar de seguir a 4.000, tenéis que empezar a seguir a vuestra competencia y a cuentas que también siguen vuestros posibles clientes, ¿vale? Entonces, es importante con cualquier estrategia empresarial saber a quién le vendo y sus gustos. El momento que tengáis claro eso es que es muy fácil. Porque el día de mañana ya no es el Instagram, que será TikTok, lo mismo. Que no será TikTok, que será Tak Tak, lo mismo, ¿vale? Si tenemos claro a quién vendemos, es muy fácil emplear bien las herramientas. Vale, en la firma del email. Si empleáis alguna herramienta como MailChimp o alguna herramienta de email marketing, os vais a dar cuenta que más del 50% de los clics que la gente hace en los correos es en los perfiles sociales del correo, en la firma del correo, ¿vale? Por lo tanto, os animo que en vuestras firmas de email de los correos que vais enviando, ¿vale? Que añadáis no solamente vuestra web, sino también vuestros perfiles sociales. Porque la gente allí hace mucho clic. Porque igual es un primer email de un posible cliente que nos conoce bien. Entonces, se metiera en vuestro Instagram. Encima, como tendréis, súper bien optimizado el perfil. Ya le dará a seguir y le encantará vuestro contenido. ¿Vale? Entonces, os animo a eso, a que pongáis vuestros perfiles, ojo, optimizados. Si en Twitter no publico desde el 2012, no pongáis Twitter, ¿vale? No vamos a tirar los pies contra nuestro propio tejado, ¿vale? Las redes sociales ya se espera que publiquemos todos los días. No digo que tengamos que hacerlo, ¿vale? Pero es lo que la gente espera. Porque si hay alguien aquí que no se meta todos los días a las redes sociales, que levante la mano, ¿vale? Ahora todos, yo, 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 yo. No me lo creo, ¿vale? Todos nos metemos todos los días en las redes sociales. Por lo tanto, todos los días queremos contenido fresco, queremos contenido nuevo. No digo que tengamos que publicar todos los días, que también, pero que es lo que la gente espera, ¿vale? Por lo tanto, eso, no me pongáis en las firmas del email cuentas de redes sociales que no publicamos desde hace mucho tiempo, ¿vale? Es preferible tener una red social que cuatro en las cuales no publicamos, ¿vale? Aquí en la presentación, cuando os la pasen, esto es un vídeo, que en el caso, por ejemplo, de Gmail, os explico cómo llegar a la parte de firmar del email y cómo personalizarla para añadir los enlaces. Haz directos. Los directos es un arma maravillosa, ¿vale? Para fidelizar clientes, ¿vale? Los directos, ojo cuidado, solo llegan a la gente que nos sigue, ¿vale? Las historias solo nos llegan a gente que nos sigue. Por lo tanto, historias y directos es un arma para fidelizar clientes, ¿vale? Tened esto en cuenta cuando los hagáis, porque no os va a haber gente que nos conozca. Entonces, no hagáis, bueno, pues si aquí hay alguien que no me conoce, mentira. Todo el mundo que está viendo un directo te conoce, ¿vale? Entonces, esto tenerlo en cuenta. Los directos no solo son importantes porque fidelizan, sino porque cuando estás viendo en la página principal de Instagram, ¿qué es lo primero que ves en las historias? Los directos, ¿no? Si haces directos, vas a aparecer el primero cuando están las historias de Instagram, ¿vale? También es una forma, digamos, más real de que os conozcan, de que os puedan hacer preguntas, ¿vale? Pregúntan aquí, si las historias y directos solo llegan a la gente que nos sigue, entonces no merece la pena poner hashtags, ¿no? Las historias, los hashtags no posicionan, ¿vale? Y en los directos no sé cómo se ponen hashtags. No sé si hay algo para poner hashtag en directos. Fidel, un directo es como si fuera un webinar, ¿vale? Entonces, allí creo que puedes poner como una descripción de qué va el directo, pero a nivel hashtags, ¿no? Y en historias, los hashtags no posicionan. En las bios, ¿vale? En vuestra descripción, los hashtags ahí no posicionan. Lo puedes poner para que se vea como más azulito, pero más en relieve, pero ahí los hashtags no posicionan, ¿vale? Entonces, eso, llegar a ganar seguidores, no, ¿vale? Ahí ya estamos en, ya lo he ganado como seguidor, ahora quiero que me conozcas, ¿vale? Pues voy a hacer un directo explicando un nuevo producto, ¿vale? Parece que nos da mucho miedo, pero en el mercado asiático los directos son un arma de ventas brutal, ¿vale? Que está haciendo ganar muchísimo dinero. El comercial de toda la vida que iba puerta a puerta, si no le tiene miedo a hacer directos, se va a forrar, ¿vale? Entonces, los directos es una estrategia que poco a poco se va a, digamos, va a crecer, vamos, cada vez. Hay más plataformas de streaming. Twitch, por ejemplo, es una plataforma que es toda así. Por lo tanto, cuando ya tienes una plataforma de solo directos, pues Instagram va detrás, ¿vale? Por lo tanto, os animo a que generemos directos. Directos pueden ser entrevistas, hablar de un producto, que la gente os pueda preguntar, ¿vale? Es una forma muy rápida de llegar a muchísima gente, ¿vale? Luego aquí también os digo, por ejemplo, hacer un directo antes y después de cada post. Entonces, un directo de dos minutos explicando que hoy voy a subir un post que es muy interesante, hablando de esto, no sé qué, no sé cuántas, ¿vale? Entonces, ya estás generando cierta expectativa, ¿vale? Porque cuando llegue a las 8 de la tarde, que he dicho, cuando voy a subir el post, la gente está ahí atenta a las 8 para ver ese post. Y como queremos que en la primera media hora de un post haya mucha interacción, como ya hemos preparado a la gente, ostras, Instagram parece, ¡guau! En qué poquito tiempo la gente ha hecho mucha interacción. Voy a enseñárselo a gente que no siga esta cuenta, ¿vale? Pero no lo guardarías, ¿no? El directo depende, ¿vale? Si es un directo explicando que voy a subir un post, no. Pues si es un directo con una entrevista o estoy mintiendo un producto o estoy haciendo una entrevista interesante, sí, ¿vale? ¿Se pueden hacer directos desde dos cuentas de Instagram de una misma empresa? ¿De directos desde dos cuentas de Instagram de una misma empresa? ¡Qué buena pregunta! Sí, ¿vale? Se pueden hacer directos en colaboración, si no me equivoco, ¿vale? De hasta 4 personas. Es decir, yo, Daniel Sauras, igual que estoy haciendo aquí un webinar, podría hacer mañana un directo con la oficina Acelera PYME de Aragón y con CEOE Aragón. Entonces, nos conectamos los tres, ¿vale? Por ejemplo, lo creo yo, doy entrada a la oficina Acelera PYME y doy entrada a CEOE Aragón. Entonces, estamos tres personas, por ejemplo, hablando sobre el tema de Instagram. ¿Qué pasa? Esto es brutal, ¿vale? De hecho, es una estrategia que hablo después, ¿vale? Es brutal porque, claro, yo igual sigo a Daniel Sauras, pero no sigo a la oficina Acelera PYME y no sigo a CEOE Aragón. Sin embargo, al meterme dentro de ese directo, sí que estoy llegando, ¿vale? Yo como Daniel Sauras, a todos los seguidores de CEOE Aragón y oficina Acelera PYME. Por lo tanto, en este caso, este directo, sí que llega a gente que no me siga. Y es más, los directos se suelen ganar muchísimos seguidores, ¿vale? Cuando hacemos eso, directos compartidos, pues, que estamos hasta cuatro cuentas haciendo a la vez ese directo y realmente es un contenido de valor, yo voy a ver quién está hablando y, jolín, me gusta cómo habla Rebeca. Pues voy a seguir a CEOE Aragón también porque me gusta, porque la estoy viendo a Real y porque me gusta lo que habla. Claro, ¿vale? Bueno, entonces, boom, le voy a dar a seguir, ¿vale? Ah, vale, hagamos un poquito más. Hacemos un poquito más, no te sirvéis menos preguntas, pero si no. Sí, 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 voy a hacer trabajar en Carolina. Sí, vale, hacemos un poquito más y, bueno, sí, luego pues ya pararemos, que claro, tengo 30. Ya. No pasa nada. Vale, alcance de historias por tres. Las historias, os recomiendo que añadamos siempre ubicación a las historias, ¿vale? Bueno, tanto a las historias como a los posts. Cuando añadimos ubicación a cualquier tipo de publicación como una historia, dentro de Instagram, pues, no lo sabéis, hay un mapa. Hay un mapa. Entonces, claro, podemos estar buscando contenido en Zaragoza y de repente me aparece el mapa de Zaragoza y me aparecen las publicaciones e historias que se están haciendo, pues, a tiempo real. Claro, si yo he puesto una zapatería y he puesto una historia con la ubicación donde está mi zapatería, voy a aparecer en el mapa con esa historia, con toda esa gente que no me conozca en el mapa, hará clic y verá mi historia. Y es gente que no me sigue, ¿vale? Por lo tanto, la ubicación, si nuestro contenido se centra en un público, como quien dice, local, es más que recomendable para atraer clientes nuevos, ¿vale? Después, añadir, os recomiendo siempre stickers de interacción, ¿vale? Una historia, todo lo que hacemos o que no hacemos, cuenta de cara a Instagram. Es decir, cuando pasamos una historia a la siguiente, Instagram detecta que es una historia que no ha gustado. Por contra, si hay algún sticker de pregunta, de encuesta, de pregúntame lo que sea, el típico corazoncito para darle con el dedo gordo, entonces son interacciones, ¿vale? Si hay una sola interacción, ya Instagram va a detectar que ese contenido es relevante, ¿vale? Es verdad, como hemos comentado, que las historias únicamente llegan a gente que no sigue. Pero cuando yo subo una historia, no llega a mis 1.500 seguidores, llega primero a un 10%. Si gusta, al siguiente 10% aparecerá esa historia de las primeras, ¿vale? Si no gusta, pues aparecerá en la posición 28. Por lo tanto, cuanta más interacción haya en las historias, mejor, ¿vale? Bueno, aquí os pongo alguna estrategia más, ¿vale? También cambiar la foto de perfil de vez en cuando o si no queremos cambiar el logotipo, ¿vale? Añadirle algún aro de color o algún pequeño emoticono, ¿vale? Para parecer novedad, por ejemplo, el día de la violencia de género. No hace falta que pongamos el enlace violeta como imagen de perfil, pero sí que es verdad que hace mucho que en la propia imagen aparezca algún detalle significativo, ¿vale? Al final las empresas nos tenemos que adaptar a los movimientos culturales, ya no digo políticos, ¿vale? Pero sí culturales, comerciales. Entonces, si adaptamos un poquito nuestra imagen al momento, eso también nos va a ayudar muchísimo. Lo tengo por aquí, aquí. Vale, haz preguntas al responder comentarios. Esto es maravilloso también, ¿vale? Cuando tenemos una publicación y la gente nos pregunta algo, ¿vale? ¿Cuánto vale ese producto? Otro, ¿vale? Pues tú puedes ponerle el precio, puedes no ponerle el precio, pero al final puedes contestarle con lo que tú quieras, ¿vale? Pero formularle una otra pregunta. ¿Por qué? Porque si le haces otra pregunta, él es posible que te responda. Pues no es lo mismo ver un post con cero comentarios a ver un post con cuatro comentarios. Cuatro comentarios es el cliente que te pregunta el precio. Tú que le contestas con lo que tú quieras con otra pregunta. Él te vuelve a responder con no sé qué y tú, por supuesto, le vuelves a responder con otra pregunta, ¿vale? Esto no es marearlo, ¿vale? Pero de nuevo, Instagram es una herramienta. Un post con comentarios tiene mucha más interacción. Por lo tanto, de cara al algoritmo de Instagram, Instagram va a detectar, jolín, es un post que la gente habla. Yo, como yo soy Instagram y quiero que la gente permanezca a tiempo en mi red social, pues voy a enviar este post a más personas, pero que como retienen a la gente porque están invirtiendo segundos en hacer comentarios, voy a enviar esta publicación. Por lo tanto, ¿qué hacemos? Generar conversaciones dentro de un post. Y tu comentario cuenta tanto como el de un cliente. Por lo tanto, responder. No sois vagos, ¿vale? Y no me respondáis con fueguitos, ni con corazones, ni con un jajajaja, ¿vale? Que es que, aunque lo pongo más tarde, es mi estrategia que es que es muy habitual, ¿vale? Pero que es que vamos a tratar de, entenderme, de ser serios. Hay una persona que me ha contestado con un fuegote, ¿vale? Pues yo no lo voy a contestar con un fuegote, sino que, gracias, ¿qué opinas sobre no sé qué? ¿O qué harías tú? ¿Vale? Estamos replanteando una pregunta. Puede ser, lo más seguro es que ni nos conteste. Pero si nos contesta, ya tenemos sus fuegotes. Mi pregunta y su respuesta. Y luego, mi otra respuesta. Cuatro comentarios. Si contestamos a alguien con un jajajaja, con un smiley o con un fuegote, ahí se acaba la conversación. Y no queremos eso. Queremos conversación. Queremos retención en Instagram, ¿vale? Tú me cortas con la que se cabrís, ¿no? Yo sigo charlando. ¿Vale? Entonces, tenemos que tratar eso, de generar conversación en la medida de lo posible. Lo mismo por privados. Pero, de nuevo, si entendemos Instagram, que Instagram es una empresa que no se está cobrando ni un duro por estar en Instagram, ¿vale? Sí, la publicidad sí, pero no se está cobrando ni un duro. ¿Qué quiere Instagram? Retención. Quiere que la gente pase el mayor tiempo posible en Instagram. ¿Cómo lo conseguimos? Con contenido de valor que genere conversación. Por lo tanto, ¿qué tenemos que hacer? Aparte de que el contenido sea guardable, que la gente se lo quiera guardar, que la gente pueda, o sea, que quiera comentar, que quiera compartir, ¿vale? Si nuestra publicación de media retiene a la gente 10 segundos porque ve el post, le da like, guarda y encima comenta, os garantiza una viralidad tremenda, ¿vale? Ahora esto, multiplicarlo por 2, 3 años de trabajo, porque no todos los posts van a ser virales, pero si de cada 10 posts, uno se os genera así y estáis publicando cada 2 días un post, pues hablamos de que vais a tener 2, 3 posts virales al mes, vais a tener 36 posts virales en un año. En 2 años pasáis de mis seguidores a 10.000. Que esto que os digo no es una idea de olla mía, que es que esto pasa así. Ojo, la constancia, ¿vale? Que creo que no lo he puesto por aquí, pero la constancia es lo más importante para las redes sociales o para cualquier negocio o cualquier matrimonio. Constancia. Si no, no funciona. Eso es realmente. Top. Ahora creo que te contesto yo. Un fuegote, ¿no? Vale, pero claro, frente a esto, ¿vale? Esto que me ha contestado Rebeca, le podría poner, está genial Rebe. ¿Qué opinas sobre lo de contestar solo con fuegotes? A lo mejor Rebe, pues me contesta con otro fuegote para vacilarme, pero entendedme, ya estamos generando conversación, ya estamos generando retención, ¿vale? Que es lo más importante. Vale, vamos a continuar. Vale, también esto es súper importante. Cuando nos hacen un comentario, nos llega a nosotros una notificación. Rebeca te ha comentado, no sé qué, fantástico, le contestamos y al día siguiente le damos like a su comentario. ¿Por qué? ¿Por qué? Cada vez que le contestamos o le damos like, ¿vale? En este caso a Rebeca, le va a llegar una notificación, tanto por el comentario como por el like. Si yo lo hago todo a la vez, le va a llegar a la notificación del like y del comentario. Si por contra lo hacemos en días separados, le va a llegar hoy la notificación del comentario, que a lo mejor no le va a hacer contestarme, y mañana le va a llegar la notificación del like que le he dado a su comentario. Por lo tanto, igual, mañana sí que le apetece contestarme. Pero aunque no me conteste, simplemente va a tener dos impactos míos. Por lo tanto, ya va a haber como que Dain Sauras me ha hablado hoy y como si me hubiera hablado también mañana. O sea, son dos impactos más. Al final sabéis que en cualquier campaña de publicidad necesita por lo menos 10 impactos para una persona para que sepa que me estás vendiendo algo. Si yo únicamente pretendo vender coches haciendo una publicación en Instagram, estoy fastidiado. Necesito que la gente vea 10 veces mi empresa en diferentes sitios para que diga Ah, vale, sí, que esta empresa está vendiendo coches. Pues esto es lo mismo. Aquí tenemos dos oportunidades de impacto para esa persona. Una hoy comentando y mañana otra con el like al comentario. Por lo tanto, va a haber dos veces mi nombre. Yo le voy a sonar un poquito más. Y, bueno, estas son un poquito muy facilonas, ¿no? Pero, de nuevo, si estamos trabajando en YouTube, ¿vale? Y nuestro canal principal de comunicación o nuestro canal más fuerte es Instagram, en YouTube, pedir. Y síguenos en nuestra cuenta de Instagram, arroba danisauras. Que no os dé vergüenza ni os dé miedo a hacerlo, ¿vale? Además de incluir en vuestros perfiles en cada red social, pues, el link, ¿vale? Por ejemplo, en TikTok tienes un botón en tu perfil para hacerle click y que te lleve a tu cuenta de Instagram, ¿vale? Lo mismo en Twitter, ¿vale? No tengáis miedo ni pudor en hacer una publicación en Twitter que sea ¿Quieres conocer mejor nuestra marca? Haz click aquí y vete a nuestro perfil de Instagram. Pasar seguidores de Twitter a Instagram, ¿vale? Porque si volvemos un poco al principio, que os decía, hay que sacar a la gente de las redes sociales a nuestra cuenta de email marketing, que es la que controlamos, ¿vale? Pero lo que queremos es a todos nuestros seguidores sacarlos, sacarlos, o sea, moverlos de un sitio a otro hasta que vengan a nuestra cuenta de email marketing. Y acabaré con la número 10, ¿vale? Que es, manda un mensaje directo con vídeo personalizado a los nuevos seguidores, ¿vale? Esto, hay mucha gente que me dirá, es muy intrusivo, depende de cada cuenta, depende de cada cliente, ¿vale? Esto lo hemos probado con muchas empresas y funciona muy bien. ¿Esto qué es? De repente, yo en Danisauras, ¿vale? Me entra un seguidor nuevo, ¿vale? Pues veo que Vanessa28 te está siguiendo. Pues, ¿qué podría hacer yo? Enviarle un mensaje privado a Vanessa con un vídeo mío de 10 segundos. Vanessa, mil gracias por seguirme. Me acabo de meter en tu perfil y me encanta. He visto que también te dedicas al marketing como yo. Estaré encantado de compartir contigo cualquier tipo de contenido, ¿vale? Esa Vanessa que ha visto que he invertido 10 segundos en ver su perfil, en simplemente ya no analizarlo, sino en que me vea real y que yo he invertido 10 segundos con ella, va a pasar desde ese seguidor a fan, ¿vale? Esta estrategia es un poco agresiva, ¿vale? No funciona con todos los tipos de empresa, ¿vale? Pero pensad que si tenéis un tipo de cuenta que queréis llegar a personas concretas o que no os movéis en volúmenes muy grandes, ¿vale? Pero si es gente que no es empresa, me refiero a una persona que nos crea que somos empresa, que le decimos, ¿vale? En ese caso, si simplemente es una persona y que tiene el perfil privado, le puedes enviar un mensaje de, Neria, mil gracias por seguirme. Espero que el contenido que suba te aporte valor. Cualquier duda me tienes por aquí. Y ya está. ¿Vale? Ojo, esto yo lo recomiendo a cuentas que máximo crecéis a razón de 10 seguidores diarios. A partir de 10 seguidores diarios es muy cansado, ¿vale? Más que nada porque no llegas ahí ya con mini chat, puedes automatizar respuestas de texto, ¿vale? Pero cuentas que crecéis a razón de 1, 2, 3, 4 seguidores diarios, es una estrategia que os animo a probar. Hay mucha gente que me dice, es que es muy agresiva porque te está metiendo su perfil, está viendo como que lo estás observando, ¿vale? Yo solamente os lanzo esta estrategia para que sepáis que funciona muy bien. Hay sectores, sobre todo, con el de la formación, ¿vale? Que viene muy bien para decir, espero que mi contenido te ayude. ¿Vale? Ya no me meto con tu perfil, sino simplemente a ti, Neria, te digo que espero que mi contenido te ayude. Y cuando te envío un mensaje personalizado con tu nombre, dices, jolín, este tío que ha dedicado 10 segundos, como que ya somos un poco más amigos que antes, ¿no? Es una estrategia para pasar de seguidores a fans. Y de fans a clientes hay un paso. Vale, pues, si os parece, ¿vale? Me queda más de la mitad de la presentación. Ya haremos una segunda parte. Bueno, aquí habíamos tu pregunta, si análisis de cuentas, ¿vale? Pero si no, bueno, ya también hay una... Pero ahora vamos en una segunda... No sé, pero vamos. Programaremos una segunda parte y cualquier cosa que tengáis os invitaremos a verlo en persona. Y si os parece, ¿eh? Una persona personalizada en cada caso, os mandaremos la presentación por correo y si hacemos una programación de un día concreto para continuar con lo que nos queda, os invitamos a uniros. ¿Parece? Que por no alargar, no sé, una pregunta de última hora, lo dejamos aquí. Venga.